Voy a hacer un cigarrito ¿Acaso tengo trabajo? Si no tengo de empresario Lo más cierto es que no pido Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Ay, ay, ay Cuando amanezco confío Prendo un cigarrito de amado Y me calientó la cara Con el cigarrito encendido Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Voy a hacerme un cigarrito Con mi bolsa tabaquera Lo fumo y boto la cola Y recorra la que quiera Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Ay, 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 ay Ay, 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 me querí Muchas gracias Aplausos